Malaca, logroño, pa' ti, pa' tu coño Acuesta a los niños que viene el demonio Hijos de una puta de diez matrimonios Cientos de padres, miles de agobios Oye Antonio, tu hija tiene novio Se llama Tepa y no lo he visto sobrio Vive la vida en el modo aleatorio Está desde, está, está de manicomio Tres, dos, van con cinco Brindo y ya quedan tres, dos Serio, van con cinco y ya quedan tres, dos No es como te lo pinto, es lo que pasó Brindo ciego de alcohol, brindo ciego de alcohol Pulpo gigante, tentáculo, púrpura Ultravioleta, manchas de corrida Puño a la cara, párpado, malva Bato, mora o baba, haciendo el lila Mueve la cola, vuelva a tu fila Cierra de fuera, puerta de salida Dile a la vida que vi la mentira Y ahora me cuesta mucho más creer Ya no me cuesta dejarme llevar Ahora me cuesta dejar de beber Querer no es tener, pero tengo que Deja de, deja de beber sin hacer Muelle descarga, que lo que Guante de callo, manos y pie Torre de paquete en un trampaleto Pa' ti, papá y para mí también Me libren del mal si la vida me aparta Tú quieres soplar las velas de mi tarta Yo he visto la pena, no he visto de marca La poli pendiente a que me den el alta Pasó la tormenta, ¿dónde está la calma? Tropieza clavando un puñal en mi espalda Tercera vencida o me espero a la cuarta No reces por mí, de verdad, no hace falta En la casa vienen a buscarla Tú eres daun presumiendo de padre Yo no busco la guerra Pa' papá sin pano y lugar Pa' banderas blancas Yo podría no hacer na' Que se salga de comer, follar y esperar a la barca En un rampa pa' pan de esta guerra De banda es palmar Para na' mamá ganar la panca Cemento, mori La ciudad te mata si estás dentro Honey, todo el mundo está buscando el premio All in, toco en sus hocicos de esa hueso Corre, busca el hueso Bobby, esto es cemento Esto es cemento Esto es cemento Para verme así Prefiero morirme La verdad se exige Duele más si finge Dime quién corrige Si no se autoinflige dolor Ya, imagina que hice jodos Espera que volatilice Ni tu gliceriza Te arriza a raíces La verdad no está nada bien dicho Bendice entonaste Limpiando mis nichos Me dice Si quieres quererme, aléjate Yo soy inmortal Pero yo que sé Hay cosas pa' hacer de mientas No voy a estar por estar Espera, mierda, otra vida igual Nueve perdida No voy a ir sin fucking salida Y esto va a acabar Voy a partir las fridas Llevo diez vidas en la misma partida De perros y perros Espero que siga De veras que quiero pillarte hasta el sida Deja que mire cuánto ego me queda ¿Qué va a contar a mí? Tú de mí Que no sepa el tepa Esa es la historia Que me he vuelto loco Subí la historia Ubí concordia Y vi victoria Tempo Fugi Cemento Mori Cemento Mori La ciudad te mata si estás dentro Honey Todo el mundo está buscando el premio All in Tocco en sus hocicos de esa hueso Corre, busca el hueso Bobby, esto es cemento Esto es cemento Esto es cemento Yo tengo el ego rotando en primera Y viven Guajira, Guantanamera No tengo tiempo de verme por fuera Vivo aquí dentro Soy la cochera Soy de los tiempos del nada es como era Si algo le falta a la mamá me muera Rodeado del oro quien toca madera A ti te lo dieron de balde sobrao No vendo mierda que mate a mis velas Tuve que hacerlo por falta de velas Yo estaba adentro y allí te la pela Todos con el agua al cuello navegan Agua hasta el cuello, barcos de velas Ciego por la pasarela Puede pasarla cualquiera La pena deja secuelas Lo que hay que hace no se hace en la junta Tiro la pata, me rasco la pulga El género urba, me toca la pinga Remanga el pellejo y me lame la punta Málaga profunda Donde si llueve dos veces se inunda Tú eres un cateto de pueblo bonito Una curva por la cachacurra Tú no sabes, fuma en la canuta No te has visto en esa nunca, ¿no? ¿Qué sabrás tú de la ciso segunda? La piel de gallina, el portazo en la cara Sudores en vano, raciones de mierda Terapia de choca, la última pregunta La crisis de sueños continuos partidos Trabajo pa' otro común, un paludo Un instrumento